No nos vamos a ir más, que aquí vamos a acabar. Hasta que llegan, Estados Unidos, pongan su queja, que es como bueno que se ha movido. No mandan a esos chavos, porque no. Es como eso. El extremo que tenemos ya es que... Para que nos puedan escuchar a Estados Unidos, porque ya en México ya no. Nos vamos peleando una gente con nosotros. Ay, lo que dijeron que ellos tenían permiso de Felipe Calderón. Ah, sí, es cierto. Cuando yo les pregunte, les dije, bueno, pero ¿por qué? Dice, usted no se meta, usted no se meta. A esta orden la traemos desde arriba, desde el señor Felipe Calderón. Así se creyeron ellos. Si las quedan, callen, se la voten, no digan nada. Pero así, ha sido en mi cara. Usted calle. Porque esta orden viene desde Felipe Calderón. Dejáense de dormir, pinche caserbolleras. ¿Cómo nos vamos a dormir si trae nuestro familiar? ¿Quiéramos saber conmigo? 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 Bueno, pues, una Fraktion de la mañana dá las huertas, que yo conmigo enSys Camionetas, acuerran a las personas de camionetas, ¿Quiéramos de la línea que barbara nos estáondellena? Tampones de la marina, el de los delciidos, ¡Viente! que desaparecen a nuestros callos, ¡Gracias! ¡Gracias!